Que se oiga el aplauso bonito para Tierra Norte. Muchachos, qué gusto saludarlos. Mira nomás a toda la racita. Mi querido Frank, ven para acá. También tu compi. Mira nomás, pura gente decente, ¿verdad? Muchachos, a ver, presentándonos rápidamente desde este lado. Güerito. Mi nombre es Freddy y tengo 18 años. Estoy el tecleista. Ricardo Hidrogo, bajista. Jorge Cuevas, bajo quinto, Tierra Norte. Francisco Morales, Tierra Norte, baterista. Excelente. Roberto Casiano, acordeón. Saludos para todos. Fernando Proa, saxofonista. Buenas noches. Eduardo Maldonado, saxofón. Buenas noches a toda la familia. Roberto Carrizales, percusiones. Y compadito, Carlos Morales, en la voz, Tierra Norte. Excelente. Tierra Norte, que decía yo hace rato que ya tenían largo rato en el mundo de la música, echándole ganas, como siempre, persiguiendo el sueño, compadre. Tenemos 19 años, ya vamos a... Pues se ven más grandecitos. No, 19 años en la música. Sí, batallando bastante, luchando más. Esto es para que la gente nunca pierda el gusto por la música inmortal, principalmente. Principalmente, eso fue lo que nos llamó la atención, ese gusto por la música que nunca muere, compadre Beto. Así es, correcto. Y... Saludos a todos. Siento que lo pesqué así, fuera de balance, ¿verdad? Pero bueno, muchachos, vamos a seguir. Mira, que la música hable definitivamente. Por cierto, las contrataciones ahí para con Tierra Norte. ¿A qué número redes sociales, mi querido Charlie? En Facebook es Tierra Norte Oficial. El teléfono 811-798-8195. 811-798-8195. Créanme, para las fiestas, para los antros, para lo que sea Tierra Norte, están más que puestos. Señoras y señores, y aquí los escuchamos. Ellos son, mis ahijados, Tierra Norte. ¡Se llama Winona! ¡Bien! ¡Y llegó el sabor! ¡Eso va para la gente que está viéndonos en televisión! ¡No se me pongan todo el nombre, eso no será Norte! Voy a ver a la gente, Pecoyote, el mayor de la tribu. Quiero pedirle la mano, esa hijita llamada. Que siempre va a la niega, que no sale lo que te permite. De verdad no quiera verla, ya me espero cuando estés solita. ¡Vaya, vaya, buena vez! ¡Qué gusto de mirarte, cómo estás, Winona! Cada vez que te miro, tú estás más bonita. Te pones mi bolsita, que eres taxa, malita. Tienes alguna que tú estás, pero que bien, Winona! ¡No, no, hey! ¡Eso es! ¡El sabor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Baila, ventana! ¡Vamos! Hay que mover los pies Pero miren que llegó La buena ya lo ve Al ritmo de esta gente De la derecha bailando Alcuna no se va, no te gusta el grato Alcuna es mi compadre Ya mueve la cintura, se nota que hace buena ¡Te sobra sabrosura! ¡Jeje! Compadre Juan, ¿cómo la ve? No se mueve esa abuela Se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ve? No se mueve esa abuela para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Move la cintura, se nota que hace buena ¡Te sobra sabrosura! Compadre Juan, ¿cómo la ve? Quiero que comparte las caderas de la abuela Se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Rico! ¡Riquísimo! Vamos a ver! Sim, ahorita Vamos a ver! ¡Gracias!